¡Hola! 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 Hola es lo que dices cuando conoces a alguien. Sí, como a un nuevo amigo, un compañero o un animal. ¿O una galleta? Sí, solo tienes que saludar y les dices un gran hola. Me muevas. Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo se llamamos? Hola, yo soy Annie. Yo cerco mi galleta. Estoy listo por nosotros. Estás aquí y estoy feliz. Y antes de irte conmigo. ¿Qué queremos? ¡Ay, de ti! ¡Hola! 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 Hola, hola. 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 A ver, solo un hola más que yo querer decir. Hola, galleta. Nom, 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 nom.